Hola chiquillos, voy a hacer un pequeño gameplay, un quick look de, de, ¿cómo digamos? Un juego clásico de la Playstation 1, de, en ese entonces, Squernix, que era Squaresoft, es su antiguo logo. Final Fantasy VIII. Por si acaso estoy en el mapa del mundo. Así que voy a, va a verme solamente peleando con, con enemigos débiles. Ok, voy ya. Y este, con este. He recibido cuatro rayos. Así que, voy a atacarle un poco. Y este va a ser, va a evocar a Quetzalcóatl, Thunderstorm. Quetzalcóatl, Killam. Quetzalcóatl. 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 Quetzalcóatl, quetzalcóatl. Spiderweb Kiss to Skull on Blue Magic Ultra Waves Me encanta esa canción Que chacuay, live it love Chiba también ¿No? Ok, uno solo Skull va a atacar Y Kiss to Skull Chiba Ouch Eh... Draw I'm stuck ¿Por qué lo va? No digo nada Oh, montaño Igual necesito que Skull Eh... ¿Cómo digamos? Necesito que Skull tenga un poco de magia Oh, otra más Vamos a ver... Ok... Skull... Fire... Fire... Stuck... También... Más... ¿Por qué? Ah, mucho de... ¿Puza, Chiba? Ribe son... Fire... Stick... ¿Notar? Dein mann Dust Y dein mann Dust Podemos encontrar otros objetos Ah no puedo encontrar... ...items Voy a buscar más enemigos En este En este ahí Nada más a ver Ah, otro encante pilar Draw Thunder Draw También Eh, que tal cual Draw Uh, buen daño Y murió Y este sería el Quick Look De Final Fantasy VIII Espero que os haya gustado este video Me encanta esa canción, Dios mío Oh, ok Stone Piece Con un poco de magia Y bueno chicos, espero que os haya gustado este video No olvides suscribirte Y nos veremos Hasta la próxima Chao Fue un video cortito Chau Chau ¡Gracias!